y nos vamos a meter en los cohetes un paquete de palomas un paquete de un paquete de mesa y aquí está sin palo gracias es un chicle en serio es un chicle vamos a ir a comprar cohetes vamos a ir a comprar cohetes le están haciendo cirugía yo quiero meter una metela en todos lados pero en el pantalón no nada más en el pecho también aquí son mis cines son mis cines tío son mis cestos oye pero no nada más aquí en la cabeza guárdale un poco para meterle al otro también pero ya tiene pero más vamos a echarle para que explote el chino ¡no! 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 eso es lo que hago pero se va para no! ¡no! 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 ¡Venga, canola! ¡No recuerden un pedazo! ¡Métele, métele! ¡Métele la mano hasta abajo! ¡No me digas, ¡atiento! ¡Sanon todo mi sufrimiento! ¡Este es el juez! ¡Vamos a comprar más puentes! ¿Qué o no? ¿Cómo hizo esto? Nos metimos uno igual, pero que no tenía palo ¿Como lo metieron uno de esos? ¡Gracias! ¡Hala, te da un chingón! ¡Qué chingón! ¡Viva el tío May! ¡Agua, agua! ¡Viva! 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 y 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 justo a las 12 llegó la hora que todos esperaban la hora de quemar el viejo y este año nos tocó quemar dos viejos bueno sin más aquí les dejo el vídeo que disfruten la quema del viejo y feliz año les desean tío may y 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